Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Este lunes, el Evangelio que nos presenta San Juan, después de la fiesta de la Ascensión que vivimos ayer, y digamos el primer día en camino a la fiesta de Pentecostés, que es este próximo día domingo 31, nos encontramos con un pasaje que es bastante interesante porque está dentro del discurso de la última cena. Nos narra San Juan que los discípulos le dijeron a Jesús, por fin hablas claro y sin parábolas. Ahora conocemos que tú lo sabes todo y no hace falta hacerte preguntas. Por eso creemos que tú has salido de Dios. Los discípulos reconocen a Cristo como salido de Dios. Ahora no hace falta hacerle preguntas. Ya podemos confiar completamente en Él. Y tú y yo podemos decir lo mismo. En nuestro camino cristiano hemos ido conociendo cosas, hemos pasado por momentos más difíciles, hemos pasado por momentos de más luz, y también hemos conocido que el Señor, que Cristo lo sabe todo, que no hace falta hacerle preguntas, que simplemente tenemos que creer que Él ha salido de Dios. El Señor, en el pasaje evangélico, continúa y les responde a los apóstoles, ahora creen, se acerca la hora ya ha llegado en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Esta referencia es clara a que le abandonarán el momento de la prueba. Cuando llegue justo al día siguiente, estamos, según algunos evangelistas, hablando del día de la última cena, que sería el día jueves, al día siguiente, día viernes, o por la madrugada del día jueves, o el día viernes a primera hora, le abandonarían cuando Judas le entrega. Y se van corriendo, y no le acompañarán durante su pasión. El único que se quedará es San Juan. Pero el resto se va, se dispersará cada uno por su lado, como les había anunciado Jesús. Pero el Señor continúa. Y les dice, al final de este evangelio que se recoge para el día de hoy, les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. El Señor nos invita a tener valor, porque Él ha vencido al mundo. Yo creo que en este instante la mayoría de países empieza un nuevo tiempo de distanciamiento social. Ya no tendremos que estar completamente confinados. Podremos salir de nuestras casas, seguramente con horarios limitados, respetando reglas para evitar contagiarnos y no contagiar a otras personas. Por lo tanto, cuando se empiece a reactivar con la salida de las personas la economía, vamos a empezar a darnos cuenta de la verdadera dimensión de la crisis en la que estamos sumidos. Estaba revisando algunos textos de expertos que dicen que no son sólo las personas las que tienen muchos riesgos con esta pandemia, sino también las empresas. Y que hay algunas que no estaban suficientemente fuertes como para soportar una cosa así. Y lo hemos visto. Hay algunas que han debido cerrar y también se prevé que en los siguientes meses muchas empresas cerrarán y cantidad de personas perderán sus empleos o disminuirán drásticamente sus ingresos. Somos conscientes que las cosas van a cambiar. Muchos planes que estaban previstos jamás llegarán a cumplirse, porque seguramente las prioridades ahora serán distintas. Volvemos a las cosas esenciales, como dijimos en alguna meditación antes. Pero este es el momento de hacer efectivas estas palabras de Cristo. Les digo esto para que encuentren paz en mí. El mundo tendrá que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Y somos los cristianos los que vamos a transmitir este mensaje de Cristo. Vamos a decir a todas las personas que están a nuestro alrededor que encuentren la paz en Cristo. Que tenemos que sufrir, que esto es parte de lo previsto, pero hay que tener valor porque Jesucristo ya ha vencido al mundo. Y somos los cristianos los que tenemos que transmitir este mensaje para ir dando esa paz, esa tranquilidad. Es el momento de que los cristianos demos razón de nuestra fe. Y se note que la caridad fraterna es el mandamiento que hemos recibido del Señor, que nos ha dejado claro. Como recoge justamente San Juan, unos versículos antes, en el capítulo 13. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Por lo tanto, vamos a amar a las personas que están a nuestro alrededor. Vamos a intentar acercar a Cristo a todos los que sufren más. San José María nos decía en camino una cosa que se puede aplicar perfectamente. Un secreto, un secreto a voces. Estas crisis mundiales son crisis de santos. Dios quiere un puñado de hombres suyos en cada actividad humana. Cristianos verdaderos, hombres y mujeres íntegros, capaces de afrontar con espíritu abierto las situaciones que la vida nos depare, de servir a sus conciudadanos y de contribuir a la solución de grandes problemas de la humanidad, de llevar el testimonio de Cristo donde se encuentren más tarde en la sociedad. El Señor cuenta con nosotros. Nos ha dado unos talentos y ahora cuenta con nuestra iniciativa, con nuestra creatividad. Somos las manos del Señor y Él conseguirá darle vuelta a las situaciones. Si tú y yo ponemos el hombro, por más duras y difíciles que parezcan las cosas, estamos aquí para responder de forma coherente con el cristiano. Me da la atención, la historia se repite. Cuando han venido las pandemias en los siglos anteriores, era la gente de iglesia la que ayudaba para recoger a los que más sufrían, para dar servicio a los que más lo necesitaban. Cuando han venido guerras, cuando han tenido que reconstruir los países, somos los cristianos los que hemos salido, porque somos los que no pensamos en nosotros mismos, los que no tenemos como una meta para esta vida puntual, sino que queremos ganarnos la próxima vida y sabemos que lo haremos viviendo el mandato de Cristo, de cuidar unos de otros, de amar a los demás. Esto mismo sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Los países más afectados eran los países conquistados de Europa. Francia, Italia, bueno, la misma Alemania, después de que pierde la guerra, son toda una serie de países que tienen que reconstruirse desde cero. Y justamente salen unos unos católicos y unos cristianos coherentes, y son los que se conocen como los padres de Europa. Entre ellos estaba, por ejemplo, Robert Schumann, que ya está beatificado por la iglesia y está ahora en su proceso de canonización. Y también está Gasperi, de Gasperi, que también está en proceso de beatificación. Y ellos aportan esa visión cristiana de la unidad de Europa. Y luego se juntan con las ideas de Konrad Adenauer, que es el padre del milagro económico alemán de la posguerra, y con Jean Monnet. Y esas ideas cristianas eran algo que les llevan a velar por los más débiles. Hoy nos encontramos exactamente en el mismo reto. Tenemos que dar la atada, hacer también las cosas que podamos por los demás. Cada uno debe ver a su alrededor, para ver dónde puede ser más efectiva su ayuda. A veces una vecina que se queda corta con el presupuesto, y sin que se note la ayuda, se le puede invitar a comer con más frecuencia, o cuando se hace compras, llevarle algo a esa familia que sabemos que le está pasando mal. Ayuda a los que conoces, no sólo a los que te caen bien. Se puede ayudar de muchas formas, cada uno según su capacidad. Para los que menos tienen, a veces será una llamada telefónica. Para los más pudientes, tal vez dejando de cobrar un alquiler, o pagándoselo a alguien que tenga más necesidad. La iglesia también está ayudando de muchas formas. Y también podemos intentar sumarnos de esos esfuerzos. Y luego está el empresario cristiano. En estos tiempos son más importantes las virtudes del empresario cristiano. Buscar con creatividad la creación de nuevos empleos, o la disminución del impacto de los recortes de personal entre los más vulnerables. El Papa Francisco decía hace poco que la creatividad del buen empresario lo llevará a buscar alternativas antes de despidir a sus trabajadores. Bueno, buscar formas de evitar negociar con los mismos trabajadores, formas concretas de disminuir el impacto, intentando mantener la estabilidad laboral, aunque los salarios puedan fluctuar dentro de lo posible. Intentar mantener las plazas. Buscar soluciones alternativas. No sé, la licencia sin sueldo, la reducción del salario, para intentar que las empresas no sucumban. Pero, en definitiva, evitar en lo posible despedir a la gente. Esto es algo que es propio del cristiano. Tú puedes ayudar a hacer esto más fácil. Les digo que encuentren la paz en mí, nos dice el Señor en el Evangelio. Y a eso vamos. Tú y yo seremos las manos de Dios para que muchos encuentren la paz en Él. El mundo tendrá que sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Que tú y yo, como cristianos coherentes, querramos ayudar a que muchos encuentren esa paz. Ponemos estas intenciones en manos de nuestra Madre, la Virgen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.